Hola, soy Carlos Manuel Vesga y estoy realmente preocupado porque el clima en Bogotá está cambiando demasiado. Yo tengo que llevar bufanda pero voy en camiseta. De verdad, el cambio climático es una cosa que está sucediendo y que tenemos que enfrentar y hacer algo al respecto. Se está acabando el agua, la vida, hay que proteger la tierra. Entonces el próximo 22 de septiembre hay que salir a la calle, hay que manifestarse. Esto sí es, creo, un deber de todos porque todos, nuestros hijos, nosotros mismos, estamos viviendo en esta tierra y queremos que dore un poquito más. Entonces el 22 de septiembre a defender el agua, la vida y la tierra.